Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque como sabemos, se informó que el reciente 27 de agosto falleció Bob Prapis que como sabemos, bueno, que recordemos que Bob Prapis fue ejecutivo de Hasbro directamente responsable de llevar Transformers al mercado estadounidense en el año 1984 falleció a la edad de 93 años el reciente 27 de agosto, como yo ya dije y bueno, como sabemos, marcó la infancia de muchos fans de Transformers debido a su interés por la línea de juguetes Transformers en Japón y pensando que serían un éxito con los niños de Estados Unidos y bueno, así que mis condolencias a Hasbro de Estados Unidos y bueno, y que en paz descanse Bob Prapis y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!